Es típico, para burro Esto es mierda burro Esto es burro Esto es burro, esto Yo quiero la que te crees Y 요�ita, no hay distintas ¿Dónde estamos? Tu partió algo. ¡Abre! ¡Bien! ¡No sé cuál es el pecho! ¡Métela, métela! ¡Ale, compañero! ¡Ale! ¡Métela, metela! ¡Métela, metela! ¡Gracias! ¡Métela, metela! ¡Te escuché! ¡Métela! ¡Métela, metela! ¡Métela, metela! En el adevil está bien, si quieres aprende y haz otro equipo conmigo, no puedes hablar. No hay tarjeta, ¿por qué quieren tarjeta? No, 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 no. ¡Vamos, vamos! ¡Y ahora! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hasta la próxima! Ahora Peña, ahora ¡Vamos Peña! ¡Vamos Peña! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡No hay nada, no hay nada! ¡No hay nada, no hay nada! ¡No hay nada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A verlo! ¡No hay nada! ¡No hay nada, no hay nada! ¡No hay nada! ¡Nos solitos!